Sobre la segunda calle Poniente y tercera avenida Norte en Santa Tecla, en los alrededores del Parque San Martín, vendedores informales tuvieron una serie de altercados con agentes del CAM por el reordenamiento que lleva a cabo la comuna tecleña. Nosotros tenemos deudas, queremos tratar de salir con nuestras deudas, los que debemos. Y vienen ellos aquí, al compañero le robaron toda la venta, a la fuerza se la han quitado, nos agarran como que somos animales, con los rifles. Ese tipo de armas que ellos usan, no tendrían que usarlas. Esa es una injusticia, nos roban toda la venta. Debido al percance, la Policía Nacional Civil cerró la tercera avenida Norte y así procesó correctamente la escena, donde resultaron tres vendedores lesionados. Hubo un procedimiento de decomiso de mercadería como parte del reordenamiento que acá se realiza en la municipalidad. Y a raíz de ese evento es que se genera un altercado en donde hubo el empleo de armas de fuego. En ese incidente, la policía intervino para tomar el control. Se hablaba de una menor lesionada. Hay tres personas adultas y hay una niña. Entiendo que la niña, producto de correr, como que se cayó y eso es lo que parece que son las lesiones que ella presenta en rodillas. Los lesionados fueron trasladados al Hospital San Rafael para recibir atención médica. Con imágenes de Dagoberto Alfaro y Ronnie Rivera, Alejandra Arevalo Noticias, 4 Visión.